¿Tú sabes de qué color es el amor? ¿De qué color, de qué color, de qué color es el amor? Si te concentras vas a ver que me lloves Todo depende por quién sientas ese amor Fíjate bien, el arco iris tiene miedo a escoger Sin extender de una esperanza has de contar Todo depende por quién sientas ese amor El blanco es un sueño puro que no se hace realidad Es el color de la paloma de la paz Que no ha logrado transmitirnos ese amor Pesadito, el ser de mí Gracias por ver el video. ¿De qué color? ¿De qué color? ¿De qué color es el amor? Si te concentras vas a ver qué bello ves Todo depende por quién sientas ese amor Fíjate bien, el arco iris tiene mil donde escoger Si ves el verde una esperanza de encontrar Todo depende por quién sientas ese amor Felicidad, 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 felicidad Quiero saber de qué color es el amor Que yo te tengo y tú tienes para mí ¡Suscríbete al canal! Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo